Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo crear una cuenta de Roku sin tarjeta de crédito. Guía completa. Muchas personas pueden crear una cuenta Roku, ya que es muy sencillo, pero no quisieran hacerlo por medio de una tarjeta de crédito, y esto por el riesgo de la privacidad que representa. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esta problemática, ya que quieren tener su cuenta de Roku, pero sin necesidad de una tarjeta de crédito. Y déjame decirte que existe una posibilidad de hacer esto. Si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Roku es uno de los dispositivos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que estos te permiten disponer de diferentes aplicaciones, como Netflix, Spotify, Hulu, etc. Que de hecho en nuestro canal, tenemos diferentes tutoriales acerca de este dispositivo y a esta plataforma. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es que a la hora de crear una cuenta de Roku, no quieren crearse una cuenta con la tarjeta de crédito. Quieren utilizar otro método. Y es que déjame decirte que esto es posible. Pero, ¿por qué mucha gente no quiere crearse una cuenta con su tarjeta de crédito? Y es que déjame decirte que al momento de crear una cuenta Roku, el sistema crea una base de datos con la información personal del cliente. Además, puede realizar un rastreo de todos sus movimientos, así como información sobre los dispositivos y canales que utiliza. Incluso es posible almacenar datos sobre las configuraciones realizadas y sus preferencias. También puede prestarse para compras automáticas o de fácil acceso. Y en este tipo de caso, en algunas ocasiones, las personas pagan una membresía por un mes, pero olvidan retirar la membresía. Por lo que al momento de tener tu tarjeta vinculada, lo vas a seguir cobrando sin darte cuenta. Al igual de que se accede a algún menor de edad en la casa, y no sabe bien el funcionamiento, puede comprar servicios sin la supervisión de sus padres. Y esto puede llegar a ser un problema, ya que este tipo de compañías no emiten un reembolso. Pero, ¿qué debemos hacer para crear nuestra cuenta de Roku sin tarjeta bancaria? Y es que déjame decirte que lo único que debes hacer es encender tu dispositivo Roku. Y vas a dirigirte al apartado de cuentas. Una vez allí, debes verificar de que tengas una conexión a internet estable, y te va a solicitar de que visites la página oficial de Roku para realizar la activación. A continuación, podrás ver que en tu pantalla te aparecerá un código de cuatro dígitos. Simplemente lo colocas en la página web y puedas registrarte en Roku. Luego, simplemente completas tu apellido, correo electrónico, contraseña, etc. Y para que puedas hacer compras de películas o canales, es necesario que crees un PIN, y la mejor opción que tienes es configurarlo. Realizando este último paso, ya habrás creado una cuenta Roku sin agregar un método de pago. ¿Y tú? ¿Pudiste aprender un poco acerca de cómo crear tu cuenta Roku sin método de pago? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.